El Teorema de PIC para Calcular Áreas de Polígonos Hay una elegante fórmula matemática que permite determinar el área de polígonos cuyos vértices poseen coordenadas enteras y se sitúan sobre los puntos de una cuadrícula regular. La fórmula fue publicada en 1899 por el matemático austriaco PIC. Veamos un ejemplo de un polígono sobre una cuadrícula regular. Esta es la fórmula que necesitamos, donde I representa el número de puntos interiores y B el número de puntos en el borde. Para este ejemplo tenemos 14 puntos interiores y 9 puntos en el borde. Por lo tanto, al sustituir sobre la fórmula, simplificamos y obtenemos como resultado 17.5 unidades cuadradas. La fórmula funciona y podríamos comprobarla inscribiendo figuras en ella y calculando su área.